El periodista César Hildebrand señaló que tras las elecciones generales 2021, el país se ha librado del fujimorismo, luego de que según el conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, dan como ganador al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Pero no hemos hablado que nos hemos librado, Glatzer, del retorno del fujimorismo. Posible. Que sería, cuidado, sería el cuarto fujimorismo. El primero, 1990-1992. El segundo, 1992-1995. El tercero, 1995-2000. Y el cuarto fujimorismo, el año, o sea, los meses que transcurrieron entre la asunción después del fraude del año 2000, hasta la huida del Japón. En realidad estaríamos hablando del quinto fujimorismo. El quinto rally. Nos hemos librado de eso. Ten cuidado. Ten cuidado. Démosle gracias a la fortuna. En este sentido, cuestionó el comportamiento que ha tenido la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y sus aliados, al acusar de fraude electoral a su contrincante. En otro momento, dijo que el eventual gobierno de Castillo no solo dependerá de que éste se conduzca correctamente bajo una línea moderada, sino también que la derecha no irrumpa con actitudes de choque. Si le pedimos a Castillo que se modere y que comprenda que su misión no es la de instaurar la dictadura serronista que don Vladimir hubiera querido, también es cierto que la derecha no puede seguir el juego del golpismo, del ventajismo, del chantajismo, del periodicaso, de si no te portas bien, con mi oricopolio vas a ver tú y mover al Congreso como si fuera un gran lobby para presionar. O sea, si vamos a ese juego, las cosas van a salir mal. Moderación de Castillo, sí, sí, pero moderación de la derecha. Hildebrandt también manifestó que tras la tercera derrota de Keiko Fujimori en las últimas elecciones, la derecha que la apoyaba no lo hará más si en el futuro decide postular de nuevo a la presidencia. Ahora sí podemos hablar de que aquí termina Keiko. La derecha no va a apostar por ella. El gran drama de Keiko es que aquí termina Keiko. No va a haber derecha inteligente y acomodada, que la banque otra vez. Serán otros los candidatos. Inventarán a alguien o reinventarán a alguien. No creo que sea Mr. Porky porque es demasiado anacrónico, pero entonces ya surgirá alguien. ¿Y tú qué opinas sobre la declaración de César Hildebrandt en donde asegura habernos librado del retorno del fujimorismo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!